Vamos a pedirle a la banda, vamos a llevárnosla muy chévere. Los permisos han estado de la chingada, ya no dejan hacer bailes. Hoy nos ha dado la oportunidad, la organización de los Intocables de Soles, de estar aquí con la gente del Peñón de los Baños. Deseamos estar en contacto directo con toda la gente que está presente. Una buena, le agradecemos de todo el corazón a la gente que está con nosotros. Saludo con mucho cariño al negro. Muy especial a Los Ángeles de Colón. Un saludo para el tremendo Moreno. Muy especial a Los Ojos Rojos, por la Peñón de los Baños, que están presentes en esta gran ocasión. Mi compadre Chucho de Chigonauca, ¿todo bien anda, pedo? Le enviamos un saludo a mi compadre Chucho de Chigonauca. Los muchachos, allá están en la Vendimia de las Micheladas. También les enviamos un saludo, ¿por qué no?, con mucho cariño. Estamos trabajando en conjunto para que la gente se vaya muy contenta, muy feliz a casa. También están nuestros compañeros, Los Dulceros. Les enviamos un saludo con mucho cariño, el dulcerito del amor. Y, por supuesto, a mi compadre Ramón J.B., que, bueno, pues hoy está grabando, está filmando en vivo y en todo color ese evento para que la gente lo disfrute por ahí. Pues nada más y al menos, se la viene el Chutu, con mucho cariño, muchas gracias, a mi compadre Ramoncito J.B., todos sus pupilos. J.B. Vamos hacia adelante, ¿qué le parece? Si nos vamos con otro tema rico, otro tema sabroso, para dar la bienvenida a mis compadres que están con nosotros, la combinación Pedota, para la banda que nos acompaña, pues nada más y nada menos, desde Zacatán de las Manzanas, que tallazo que nos acompañe, mi compadre Enzibuñango, mi gran amiga Virita, qué buena onda que esté en ese concierto, muy especial para la familia León Martínez, hoy con la capital del sabor, muchas gracias, la gente de la Colonia Guerrero, hoy con su padrino Dani Labón, muchas gracias, y la capital del sabor. Tema rico para seguir bailando, seguir gozando, aquí, en el Peñón de los Baños. Vamos agarrando parejitas, vamos a recordar, cuando hace muchos, muchos años se bailara, aquí en el Peñón de los Baños, con esas trompetotas grandotas, grandotas, con esas tuiteras, y por supuesto, hoy, pues estamos aquí en el Peñón de los Baños, con una tecnología verdaderamente impresionante. El tema que nos dice para bailar sabroso, a la manera de cumbia, todo el mundo bailar. Sabroso. Barrios. Vamos a ver, se tenemos. Yo te canto a ti, con esta morenita, sabroso, la canción bonita, de la cumbia, para el tremendo pájaro y el cuque, de tu cachucho, chepi, cumbia bonita, cumbia, para la banda de, Aurochard, sabroso. La bonita cumbia, cumbia, mi compadre, Saya, se cae a que ve, un saludo, ya anda pedo, mi compadre. Lleva en su nota, un rumor de palmera, como dice la cumbia, señor Abo, un canto de mi tierra, vamos a bailar sabroso, la capital del sabor, la capital del sabor, y llegara porque eres un chico, mándale con procesador, y nos acompaña el chato desde, lazos, siempre y toda la vida, vamos a bailar, Para mi gran amigo Jessy, mis compadres, ahí es, sabor, mamá dice mi cumbia, para mi gran amigo Memo, el amante de la noche, de parte del tremendo pollo, hasta que lo dejaron salir a mi amigo Memo, pinche compadre, pero con mucho respeto. Te canto a ti, linda morenita, la canción bonita, para el grupo de Juan Chantela, para mandarte Gaby y el coreano, mis compadres, de parte del gil, la banda de su dono seca, un saludo, y su esposa, que lleva en su nota, todos los infames y almeras, un lamento añorado, el culo, canto de mi tierra, una palda de Peña de los Baños, pia, pia bonita cumbia. La capital del sabor. Yo te canto a ti, linda morenita, la canción bonita, de la cumbia mía. Cumbia, cumbia bonita, cumbia, cumbia bonita, cumbia, cumbia bonita. Venga la cumbia, se abroce, para la banda de los quince de Cuerna Pate, amigo Padre Simpson, el tonto, el chato, el malapate, para Pepo y el Wisi, para el dono, ya presente, con sonido baile, muchas gracias. Un saludo con mucho cariño. Un canto de mi tierra. Cumbia, cumbia, pia bonita, cumbia. Empezamos de pies en el Peñón de los Baños, mire. ¡Los baños! Para Poli, Llanada y la familia Monterre. Para la banda de Isacalco, buenas noches. ¡Cumbia! ¡Sabor! Para Memo y Jesús. Para el tremendo tono, el mero y la banda de los chachos. Todos cuñados, 188. Cumbia, 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 cumbia. Que la dejaron en su casa. Y me vine con la capital a gozar. Eso. Lleva en su no. Hasta San Juan. Digo, un. Eso sí. Con mucho amor. Barisazo, perdón. Me he encoñado. Un canto de mi tierra. ¿Cómo dice? Cumbia, 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 cumbia. Para la banda de la esquina loca, un saludo. Cumbia, cumbia. Para Pepo y el. Ese bendito. Peñito y el galucha, el tristoso, el gonguio, el chepe. Lleva en su no. Para el. Ah, 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 ah. El que enrucho. Mordes. Las orres sin tocar los tesones. Un lado. 100% ni madres. Toda la vida. Un gonguio. Andes de corazón. Puro Peñito de los Bayes. Buena. Cumbia. Buena. 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 La voz que conquista. La voz que conquista. La voz que conquista. Para Mel y David del Congo y el chistoso. Para el goce y los inocables del solo y la gente de casa. Peñito de los baños. Vamos a bailar. Yo te canto a ti. Ese va acá. La moren. Toda la banda de San Pedro. Muchas gracias. La canción bonita. De la cumbia. Ese ya pasa. Cumbia. Cumbia bonita. Cumbia. La comadre Nita y mi comadre Mario. Un saludo. Cumbia. Y la banda de la C.P. La cumbia. Salud. Cumbia bonita. ¿Cómo? Así, cumbia. En su nota. ¿Esto se dijo? De Valvera. Mi compadre Sállos. Cumbia de Valvera. Un canto de mi tierra. Cumbia. Mi abuelita. Venga la cumbia, sabrosa. Cumbia. Cumbia bonita. Cumbia. Va mi niña en luz. Por mucho, mucho amor. De parte de mi niño ver. Hoy conviene. Banes. Banes. Puro baño de corazón. Banes. Ángel y Genero Grillo. Para la banda de los Amales y Juanito y el Toño. Para el namos, el Paco y el Bata. Ese pitúba. Para la banda de Iquitos de San Juan de Aragón. Que presente buenas noches. Se va. Tema rico dedicado. La gente que goce y disfruta de las cumbias ricas, de las cumbias sabrosas. Aquí, aquí, en el Peña.